Si tú no estás ENC Interludio Me entiendo Me entiendo Oye, explícame tu odio Si tú no me conoces Con tú el que me conoce Y estoy frío como Frozen Me tomo 27 años pa' entender Que tirar puyas no es de hombre Y que no me hace fuerte El subirle peso a los dumbbells Yo me hago fuerte con los hábitos En consistencia Tú quieres hablarle Jason Kidd de asistencia Y yo puedo ser El sótano del underground O la azotea de los penthouse No le caigo bien al que ha complejao Pero mi dinastía no la va a romper Ni Jerry Krause No estoy pa' tirar puyas por las redes Ni pa' guerrear con raperitos de papeles No Yo no tengo tiempo pa' usted Estoy muy ocupado Tumbando to' los techos Y paredes Que causó la religión Por aquellos que predican de confrontación Pa'l pecado de los otros Si hay observación Pero cuando los confronté Me criticaron to' Hicieron podcast en Corillo Hablando de mí Dijeron di que de la iglesia yo era un enemi Intentaron boicotear to' lo del EMC Pues hice mi propio concierto y rompí los strings Ay entiendo un poco el odio la real Ni con el COVID ni el boicot paramos de viajar Intentaron ponerme el pie se olvidaron de caminar Y yo seguí caminando y Dios con su mano mantiene mi vida hasta el día final Y yo sé que antes era delco Pero ya yo rompí el cerco No le tiro perla al puerco Sé que somos un solo cuerpo Pero me tiraron por yo olvidarme del Pentateuco Somos un cuerpo no discutan Y es que hay partes de mi cuerpo que las miro y no me gustan Si la sangre no circula bien por una extremidad Por el bien del cuerpo entero los doctores te la amputan Y se resuelve todo Llegale al código Jesús guerriaba con los fariseos tóxicos Pero si yo lo hago del diablo soy hijo y no Yo solo imito al verdadero Cristo el ícono Y yo no estoy diciendo que me odian porque diferimos no Pero con las palabras no sabemos a quien herimos Queriendo construir a veces destruimos Diferir esta bien si se hace en orden divino Agenda no logro vice platino Pero eso es normal cuando estas creando un nuevo camino Me dicen loco por todo lo que imagino Si en algo imito al señor es que lo que empiezo termino Quiero aclarar que yo no soy antisocial Es que estoy cumpliendo con el distanciamiento social Rodearse de personas esenciales Esto es solo un interludio imagínense el final Bien Ok damas y caballeros bienvenidos a Interludio Este ENC Baraja produciendo Normal Oye Yo no quería hacer esto pero es que cada vez que oro Leo la Biblia y miro lo que pasa Papi nacen temas como este y que voy a hacer hermano Para no hacer temas como este pues en verdad tengo que dejar de orar y leer O taparme los ojos y no ver lo que esta pasando en la sociedad Cuando miro a Jesús siempre estaba guerreando con aquellos que profesaban ser seguidores de Dios Nunca estuvo guerreando con paganos Entonces si uno confronta a la iglesia A la misma iglesia que habla de que hay que confrontar el pecado y las cosas malas Cuando uno los confronta entonces uno es malo y esta siendo un pagano Ah pero si saco otros verdades ficticias tirando a los seculares soy el héroe Ustedes saben a que me recuerda esto Al pueblo de Israel cuando le estaban pidiendo un rey a Dios pa que los defendiera Olvidando que era Dios quien los defendía y los gobernaba Tengan cuidado que no estén peleando con el mismo Dios Ustedes saben lo que les digo Porque la confrontación es buena hasta que te llega a ti La linda Incomodando a los cómodos Oye Y para los que piensan que soy arrogante por mi forma de hablar Fácilmente los puedo engañar hablando mas bonito Pronunciando todas las letras Hablando de que soy un ciervo inútil del Señor Que lo utiliza como el quiere Pero que mi corazón este bien oscuro y bien opaco Mientras te hablo con palabras brillantes Nah Te hablo como lo que soy Siendo sincero Con una meta Y es que la iglesia sean flechas hacia afuera Que no es cuestión de traer el mundo pa la iglesia Sino que la iglesia llena el mundo Con servicio, con ejemplo, con amor Es que si vamos a ser fanáticos del evangelio de confrontación No nos molestemos cuando el mismo evangelio nos confronte Y tengamos que aceptar que estamos mal Como muchas veces he tenido que hacer Porque no me la sé toda Y este otro va a durar 10 minutos Esto es una canción podcast Ja, 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 ja Yo soy bien gracioso, dale, dale Vamo' pa' encima y en sí Ya está bueno, ahora Uno, dos Lo que sí son